Bailé por este mundo tristemente Cansado sin encontrar una salida Ni un día, cada día y de repente Sentí la fuerza para venir hacia ti Me diste de tu amor inmensamente Me amas como nadie me ha amado Deseaba el haberte conocido Y me arrepiento pues yo no te conocí Me amas como nadie me ha amado Me esperas cuando lejos yo me iré Tú siempre me has guardado del pecado Y por tu amor yo siempre he vivido Me esperas cuando lejos yo me iré Me extrañas y me dices que eres Entitulada, abrazarme suavemente Pues eras tú que esperabas por mí Jamás volveré por esa senda Donde todo, todo es mentira La gente te promete tantas cosas Y tú sin Cristo seguro tropezarás Me amas como nadie me ha amado Me esperas cuando lejos yo me iré Tú siempre me has guardado del pecado Y por tu amor yo siempre he vivido Me esperas cuando lejos yo me iré Me extrañas y me dices que eres Sentir tu amor, abrazarme suavemente Pues eras tú que esperabas por mí Me amas como nadie me ha amado Me esperas cuando lejos yo me iré Tú siempre me has guardado del pecado Y por tu amor yo siempre he vivido Me esperas cuando lejos yo me iré Me extrañas y me dices que eres Sentir tu amor, abrazarme suavemente Pues eras tú que esperabas por mí Me esperas cuando lejos yo me iré Y por tu amor yo siempre he vivido Me esperas cuando lejos yo me iré